Hablamos de que el software es un modelo computable. Debido a que ejecuta entonces el tiempo transcurre. Una pregunta lógica que podemos hacernos es ¿Desde cuándo un objeto que está en mi modelo debe representar a ese ente del dominio del problema? Para ello vamos a utilizar una clase Time para representar la hora. Esta clase sigue un diseño que se conoce como clase anémica. Es una clase que no tiene ningún tipo de comportamiento. No es un buen diseño desde el punto de vista de objetos. Por lo tanto la heurística es la de tener objetos completos. Entonces un objeto debe representar el ente del dominio del problema desde el momento en que existe. Y de esa manera un objeto debe enseñar de manera explícita qué necesita para representar ese ente. Una conclusión directa entonces de esta heurística es que siempre conviene tener un único constructor principal. Es que si hay variables de distancia sin inicializar esto significa que conviene separar ese objeto. Es decir, la construcción de un objeto es compleja entonces es mejor utilizar un builder. Finalmente, el último tip es que si se ven obligados a tener constructores sin parámetros, eso no significa que ustedes tengan que utilizarlo. En conclusión, los objetos siempre tienen que crearse completos. Enseñan a cómo deben ser distanciados, con quiénes se relacionan, ayudan en la evolución del modelo. Y por otro lado, no generan acoplamiento temporal entre los mensajes que ese objeto sabe responder. En los próximos vídeos veremos más heurísticas de este estilo.